Por favor, déjame que me presente. Soy un hombre de riquezas y buen gusto, y he robado el alma y la fe de muchos hombres. Sí, yo estuve cerca de Cristo cuando tuvo su momento de duda y dolor, y me aseguré de que Pilatos se lavara las manos y sellara su destino. Miré con alegría mientras vuestros reyes y reinas luchaban durante diez décadas por dioses que ellos mismos crearon. Estuve cerca de San Petersburgo cuando vi que era el momento de un cambio. Maté al zar, a sus ministros, y Anastasia gritó en vano. Conduje un ataque con el rango de general cuando estalló la guerra relámpago mientras los cadáveres apestaban. Tendí trampas a los trovadores que murieron antes de llegar a Bombay. Y grité, ¿quién mató a los Kennedy? Cuando después de todo, ¿sabes que fuimos tú y yo? Sí, al igual que cada policía puede llegar a ser un criminal o todos los pecadores santos o cara y cruz pertenecen a una misma moneda. Encantado de conocerte. Espero que sepas mi nombre. Sí, llámame simplemente Lucifer. Pero lo que te desconcierta es la naturaleza de mi juego. Necesito que seas comedido. Así que si me encuentras, ten cortesía, un poco de simpatía y cierta exquisitez. Usa tu bien aprendida educación. O si no, haré que se te pudra el alma. ¡Suscríbete al canal!